Continuamos en su programa habitual Arte Popular. Tenemos un invitado que ha sido muy polémico y no solo polémico, sino que ha generado mucho que hablar en la parte teatral por sus desnudos en la mayoría de sus obras. Carlos Danés, cuéntanos, seguimos en la reflexión de la precariedad que está atravesando Venezuela y que lamentablemente estamos igual que en Cuba. Entonces, ¿cómo haces tú para evadir esa crisis que estamos padeciendo todos los venezolanos? No, no, esa crisis no se puede evadir. Hacer un montaje hoy en día es muy, muy difícil. No hay recursos, simplemente los teatros están vacíos. La prioridad es comer. La prioridad es comer. Que los actores te lleguen a... Hay un ensayo imposible. No hay un transporte público. Es muy difícil. No hay gasolina. Un vestuario sale costosísimo. Costosísimo. No hablemos de eso. Y no solamente eso, sino que no hay público. El público, pues, teme salir del teatro y ser atracado. Ya las funciones son a las 3, 4 de la tarde para ver que garantiza el traslado. Y la gente, en la mayoría, no va bien porque está estudiando, porque está trabajando. Todo se ha vuelto demasiado complicado para el artista. Bueno, no solo para el artista, sino para todo el mundo. ¿Tu formación académica, Carlos, estás terminando un doctorado en qué? ¿Y cuál ha sido esa parte académica? Sí, el doctorado lo estoy terminando en dirección teatral. ¿En qué universidad? En la Cleber Ramírez, un PTN. Correcto. ¿Y das clases en la Facultad de Arte? Doy clases en este momento en la Universidad de las Artes. Correcto. Carlos, ¿cómo ves tú el desenvolvimiento en estos años 2019-2020 del teatro, de la parte pictórica y de la parte de la escritura en Venezuela? No, simplemente cuando un escritor lo publica, no florece. No, no, hay algo dentro de él que se seca, que se daña, que se entristece. Exacto. El artista necesita publicar, necesita mostrar su pintura. Se hace teatro, pues la idea es que el teatro se consagre frente al público, el actor. Se hace actor frente al público, que es el momento donde él crea una comunión entre su hacer y el espectador que está recibiendo su hacer. Finalmente, para concluir esta amena entrevista, ¿cuáles son los planes que tiene Carlos Danés en el último semestre del 2019? Como artista, ninguno. ¿De la parte académica? Seguir dando clases, seguir formando gente, esperando que esta situación cambie. Han escuchado a Carlos Danés y los invito a sintonizar nuestro programa habitual Arte Popular. Hasta la próxima. Gracias.